Queridos compañeros, desde 2011 nuestro Parlamento reconoce la necesidad de incorporar la cultura en las relaciones exteriores de la Unión. Quisiera dar las gracias a Silvia Costa y al señor Elmar Bró por su trabajo y a la alta representante Federica Mogherini por la comunicación conjunta sobre una estrategia de la Unión Europea para las relaciones culturales internacionales. Destacamos en el texto la importancia de la cultura como herramienta para la diplomacia y pedimos que se reconozca como el cuarto pilar del desarrollo sostenible y como un derecho humano. Entre las medidas concretas recomendamos un plan de acción anual con una línea presupuestaria separada para apoyar las relaciones culturales internacionales, un mecanismo de prevención, evaluación y reconstrucción del patrimonio en peligro, incluyendo un instrumento de emergencia para salvaguardar el patrimonio en los países en conflicto, la inclusión de la cultura en todos los acuerdos existentes y futuros de la Unión Europea con los terceros países. El objetivo político de este informe es fomentar la cooperación cultural entre la Unión y sus países socios y promover un orden mundial basado en la paz, el Estado de derecho y el respeto por los derechos fundamentales. En el largo plazo, una cooperación cultural dentro y fuera de Europa, que sea respetuosa con valores básicos de civilización y principios comunes, representa la única vía hacia este orden tan deseado. Necesitamos impulsar una cooperación cultural internacional, entendida de la forma más amplia posible, desde políticas que velen por la conservación del patrimonio cultural a una diplomacia científica capaz de contagiar más racionalidad y amor al conocimiento en un mundo dividido. El desarrollo de culturas prósperas y cooperativas también representa una vacuna para prevenir movimientos, por ejemplo, migratorios desestabilizadores para los países receptores y que tampoco son la solución para los países de origen, como tristemente estamos viendo estos días. Gracias. Gracias.